Bueno, hoy tenemos un podcast bien especial, es un episodio que estaba loca porque se sentaran estos dos seres humanos ahí, es una familia puertorriqueña que está rompiendo las redes sociales y ellos empezaron bien humildes con su contenido y hoy día están a otro nivel. Estoy hablando de Stephanie y Carlos, los conocen, ¡la familia La Torre! ¡Uh! ¡Hola, que! ¡Qué bien! Saludos, saludos. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Gracias a ustedes, Carola ya ustedes la conocen, ya hemos hecho un podcast fuera del aire prácticamente. Literal. Manos, qué rico tenerlos aquí y estábamos así hablando fuera del aire que nos sentimos como que en la confianza de poder. Sí, como si nos conociéramos, ¿verdad? Qué rico, qué rico, qué bueno, siéntase en casa. Manos, los admiramos un montón, hemos visto ese gran desarrollo de ustedes en las redes sociales desde que arrancaron, lo que se han convertido, que, mano, de eso quiero tocar un poquito, un poquito de trasfondo de cómo ustedes se conocieron arrancando por ahí. Bueno. Tengo a Carola, que Carola es una freak de ustedes, lo sigue, sabe todo lo que hace. ¿Tú sabes cómo nos conocimos? ¿Tú sabes cómo nos conocimos? ¿Tienes alguna idea? ¿Sabes la historia? Ya sé la historia completa, pero lo más interesante es lo de la edad, que te quiero que lo diga. La mentira, la mentira. Yo le estaba contando lo de la edad a él. Del metefera. Del metefera. Del metefera. Del metefera. Del metefera. Tenía que ganar. Sí o sí. ¿Ganar? ¿De qué manera? ¿Qué? Nos conocimos por una amiga de una amiga, que él como que orquestó como una fiesta, una minifiesta, y él invitó a una amiga, que esa amiga invitó a una amiga y esa amiga me invitó a mí. Y a clase de efecto domino. ¿Y eso fue aquí en Puerto Rico? Eso fue aquí en Puerto Rico. En Fajardo. Ah, pero ¿de dónde tú eres? De Carolina. ¿Y tú? De Carolina. Pero él vivía en Fajardo en ese momento. Ok, porque yo soy de Fajardo. ¿Tú eres Caridura? Sí, Caridura full. Duro. Pero entonces, ¿ustedes se conocían desde chamaquitos? No, no. Lo que pasa... ¿De la escuela o algo así? Cuenta, cuenta, cuenta. Vete, vete más para atrás. Yo sé que la gente que nos sigue sabe la historia de ustedes porque ustedes son un libro abierto. Sí. Pero yo sé que hay mucha gente que quizás no los conoce y que eso es lo que quiero. Bueno, casualmente, casualmente después que... ¿Verdad? Empezamos a hablar y empezó como que ese enamoramiento. Yo caí en cuenta de que yo estudié con su hermana y su hermana era mi mejor amiga. En intermedia yo jamás lo vi. Una cosa súper rara. Nunca lo conocí y era la mejor amiga de su hermana. O sea que ya por ahí íbamos como que todo iba conectando. Y después lo conozco mediante una amiga. Y después de eso nos reencontramos después ya... ¿Qué edad tú tenías cuando lo conociste? Eh, yo tenía como 18 y tú tenías como 15, qué sé yo. ¡Embuste! ¡Embuste! ¿Y cómo fue la cosa? ¿Cómo fue? Pues tú sabes que ese día... Siempre hablamos de eso. Que ese día que nosotros nos vimos por primera vez no hubo ese click. No hubo como que a veces tú ves a alguien y tienes ese click. Pues en ese momento pues no pasó. A mí me pasó con mi esposo eso también. Pero después lo vi y ok, aquí es que... Y un día de la nada yo estaba viendo una foto de él y yo dije ¡ay! Como que ese nene... Ya yo lo conocía. Ya sabía quién era él, pero nunca habíamos tenido... ¿Y por qué en la casa no? Porque... No, pero es que fue igual. Porque no tuvimos ese click. Tipo que de momento en la foto... Y de momento yo lo vi ¡ay! ¡Qué linda sonrisa! ¿Qué sé yo qué? Y yo antes de eso yo tuve un sueño con él. Una cosa bien rara. Es que es una cosa bien rara. Yo soñé con él, pero yo soñé con este nene que yo ni lo conozco. Sé quién es, pero no... No a fondo. No hablo con él ni nada. Y entonces ahí le escribí y... Mi abuelita que en parte... ¿Le escribiste por las redes? Le escribí por Kik. ¿Te acuerdas de Kik? ¡Qué ala! Le escribí por Kik. Hace mucho tiempo. Entonces Kik como que tenía algo que te conectaba con tus contactos. Algo tenía. Y me salió él y yo ¡mira! Y le empecé a escribirle y ahí empezó todo. La terapia barata esa de ¡ay! ¡Anoche soñé contigo! Esa es la clásica. Siempre funciona. Bueno, ella se tiró la de... ¡Ay! Yo no sé por qué te voy a decir esto, pero yo soñé contigo anoche. No me atrevo a decirte el sueño. Yo, chica, ponte a mi número para que me escriban, me llames. ¿Y cuál fue el sueño? ¿Se puede saber? No se puede saber, pero ya lo recreamos. Ya lo consumaron hace rato. Era un déjà vu. Un déjà vu, ya está hecho. Pero entonces hubo lo de la edad, que tengo entendido que él no fue claro contigo. Que él te mintió en la edad afuera. Cuéntale cómo fue que te diste cuenta de la real edad. Entonces, es que él me dijo, es que él siempre fue como estas personas que es como que, que quieren crecer antes de tiempo. Lo que pasa es que yo siempre me pasaba con, casi todos los panas míos eran mayores que yo. Entonces, me pasaba en ese grupito. Y yo siento como que yo maduré bien rápido en esa área. Y ya, y cuando nosotros empezamos, como que empezamos, empezamos, Jacob ya, Jacob ya estaba. So, Jacob es tu nene mayor. Mi nene mayor. Yo, pero no, después de saber de Fajardo, que ella llegó a la casa, nos encontraba un par de veces. Me la encontré en La Perla, después me la encontré... No, en La Perla no estaba embarazada. No, eso fue en las noches, en las noches. Ah, porque ustedes se conocen antes de que tú tuvieras a Jacob. Sí. Ok, ok. No, eso fue en las calles San Sebastián. En las calles San Sebastián. Y después embarazada cuando era el 24 de julio. El 24 de julio es un hobby. En hobby. ¿Tú nunca te llegaste a casar con el papá de Jacob? No, nunca. ¿Ni tuviste una relación con él, con...? Eh, cuando yo estuve embarazada, yo estaba sola. O sea, yo paso un embarazo sola. Yo fui mamá soltera. Guau. Sí. Lo que pasa es que a mí no me dio tiempo llegar al hospital, a Jacob. Pero ya tú, cuando estabas embarazada, conectaste con él. No, no, no. No, no, todavía. No, ¿y qué le estás chisteando? Están haciendo un chiste. Ah, pues, a ayudarte a pujar. Sí, no llega a tiempo. No, pero cuando Jacob cumplió un mes, me acuerdo, diciembre 5, ese fue el día que yo tuve el sueño. Y ahí fue que yo le escribí. Ya Jacob tenía un mes. Y después cuando realmente nos encontramos de nuevo, Jacob tenía seis meses. Y de ahí... Y ahí fue el love story, comenzó. Ahí ya. Desde ahí, desde ese día hasta hoy. O sea, Jacob es tuyo. Jacob es mío. Así fue que yo supe de ustedes, del video tuyo que se fue viral, que tú hiciste la historia y empezaste a llorar. Claro, ese video es viejo. Pues yo lo sigo desde hace muchos años. Sí. Que empezaste a llorar y a decir, velalo, que Jacob, como quien dice, te hizo papá. Jacob fue el que me hizo, el que me puso el título de padre. Y es bien difícil un niño criar a otro niño, porque la verdad es que yo era un niño, pero Stephanie no sabía que yo era un niño. Ajá. Bueno, me enteré después, pero realmente una de las cosas que más a mí me atrajo de él fue que cuando uno es mamá, los hijos son lo más importante, y yo no estaba en mi mente como que voy a tener una... Yo no estaba pensando en eso. Llegó él, que cuando uno no está buscando es que las cosas llegan. Llegó él, pero desde el momento en que él vio a Jacob, hubo como un clic, y yo veía que él lo amaba y lo abrazaba, y eso como mamá a mí era como que... Claro, eso te enamoró, Fui. Más que todo, para mí eso fue tan importante que él, desde el día uno, él y su familia, porque su mamá, que es la abuela de Jacob, desde el momento que lo vieron fue, él es de nosotros, y para mí eso fue lo más grande. Pero tengo que decirte que tú eres una mujer bien valiente, porque enfrentar una edad tan jovencita, ser madre soltera, supongo que uno tiene muchos temores con eso. Claro. Y tú también eres un hombre bien valiente, porque a tu corta edad, asumir una posición o una postura de amarla y amar a su niño y respetarlo, tú sabes, es grandioso eso. Sí, y él ahora que está más grande, como ha visto, él está más grande, ya entiende muchas cosas, y ver como que ese amor que se tiene, para mí es como que, ok, tuve una buena decisión, como que no solamente la familia que tenemos hoy, pero también ver que, ¿verdad? Mi hijo, que cuando uno es mamá soltera, uno está como que, guau, ¿qué voy a hacer ahora? En el momento que yo estaba embarazada, yo perdí trabajo, casa, carro, fue bien fuerte para mí. ¿Y soltera? Mi abuelita me recogió, fue un momento bien difícil de mi vida. ¿A qué tú te dedicabas, Sefa? Eh, yo trabajaba en un hospital, yo, este, cuidaba pacientes. Oh, ok. Yo estaba estudiando enfermería, cuidaba pacientes, yo... Guau, que eso es una profesión bien sacrificada. Sí, y en ese momento, eh, mi embarazo era el Torría, que me dijeron, no puedes hacer nada, no puedes trabajar, tienes que estar en cama, yo me quedé sin nada. Hasta que llegó el superhíro. Hasta que llegó Superman. Qué lindo, con razón, ustedes tienen una conexión tan bonita y tan especial, la verdad que lo que está predestinado, por Dios, eso no lo... Eso es así. A veces nos ponemos a hablar de eso, de entre cómo han pasado los años y como que todavía tenemos ese... Ese click. Ese click, como de... Esa chispa. Hay mucha gente, y es la verdad, los matrimonios pasan, pasa el tiempo y pasan de ser esposos, ser hermanos, o sea, la conexión como que se tambalea, se debilita, y nosotros como que estamos como la primera vez. Y son ejemplos de un matrimonio joven que lamentablemente, como tú estás diciendo, no se sostienen. Están a la primera que me encojona, te dejo las bolsas negras ahí, me voy para el carajo. O sea, no trabajan una relación. No hay compromiso. No lo hay. Y ustedes han tenido ese compromiso desde el primer día, porque ya llevan cuántos años juntos? Cumplimos 10 años en junio. 10 años. Desde los 16 de Carlos. Ay, bendito. Gracias. Ni nos digas eso, que me llevo en presa. Desde los 17. Y nos casamos seis meses después de conocerlo. Nosotros nos conocimos. Ese click fue tan cabrón que a los seis meses dijeron, vamos a casarnos. Tefani me dice, ¿tú quieres estar conmigo para toda la vida? Y yo, sí. Pues vamos a casarnos. Y yo, pues vamos a casarnos. Y todavía ahí no sabías lo de la edad. Oye, yo no sabía lo de la edad. Todavía no. No, porque yo estaba como que yo tengo un hijo, yo no estoy ahí para estar vacilando. Yo, o sea, yo no voy a estar así. Yo, ok, ¿cuál es tu plan conmigo? ¿Qué vamos a hacer? Y Carlos, no, para toda la vida vamos a casarnos. Y yo, pues vamos a casarnos. Así, ya nos casamos en el patio de un anillo de compromiso lo compráis en los aules, se los di en la casa de la abuela de un dron en canobana. Y yo, me voy, toma, voy. Pero tú sabes qué? ¿Qué? Fue así bien rapidito, pero yo pienso que fue lo mejor que hicimos. Nosotros somos fiel creyentes y siento que nosotros cuando hacemos como hicimos las cosas bien, es lo que nos ha llevado hasta donde estamos ahora mismo. Y porque siempre han tenido a Dios presente. Sí, es importante. Nosotros somos fiel creyentes y le han inculcado eso a sus niños. Tan bello ver a esas niñas ahí. Sí, Amanda es una cantando al avanza. Eso está brutal. Sí, por leer la Biblia y todo eso. De verdad que es bien bonita esa relación y como bien estabas comentando de que sienten ese fuego y esa pasión todavía, qué lindo y la van a seguir sintiendo por los años porque la conexión de ustedes es bien especial. Eso no lo tienen todas las parejas y ustedes lo tienen. Hay que seguir cultivándolo. A mí no me gusta cuando hay personas que dicen es que ya a mí me gustaba mucho y ya yo no siento esas maripositas en el estómago. Mira, el amor se transforma, el amor madura y va llegando a otros niveles. O sea, el amor se va poniendo más intenso. Quizás no son las maripositas en el estómago pero ya hay otro compromiso, ya hay otra conexión. Es otra cosa. Claro. Y eso es lo que están viviendo ustedes y cuando eso está ahí me siento identificada con mis matrimonios. Yo llevo 14 de casada pero ustedes llevan 10 ya tan jovencitos. El amor se cultiva. Es que yo pienso que así mismo el amor evoluciona. Sí. A veces decimos ay, antes nos gustaba hacer esto ahora nos gusta hacer esto y es bien importante porque a medida que pasa el tiempo uno cambia. Con la edad uno cambia y cuando uno cambia tú tienes que saber lo que me gusta ahora no es lo mismo que me gustaba antes. Eso es así. Es como que uno va cambiando y siempre es bien importante que uno se siga conociendo. Porque te siga gustando Karol no hay problema. Ah, no, claro. Claro. Claro, podemos cambiar el entómono en eso. Pero en eso. Y cómo fue que comenzaron en esto, ¿verdad? De grabar a los niños, de grabar todo lo que hace la familia La Torre. Pues realmente fue una idea fue una idea mía y un día yo estaba como que en YouTube porque yo creo que todavía yo no sabía que la gente hacía ni blogs, ni nada de eso y un día me salió un blog de alguien en inglés y yo dije ay, pero eso es lo que yo hago en casa con los nenes y dije ah, bueno, vamos a intentar a ver qué pasa. Pero jamás, jamás nos imaginamos que íbamos a tener ni millones de seguidores ni todo lo que hoy en día estamos logrando. Jamás nos pasó por la mente. Nunca nos pasó por la mente. Ustedes viven económicamente hablando del trabajo que hacen en las redes. Full. Ahora mismo. Ahora mismo sí. Nosotros también tenemos negocios pero sí. Nosotros vivimos, le dedicamos el tiempo completo a esto de las redes sociales. Tú eres barbero, ¿verdad? Yo soy barbero. Y tienes tu propio negocio. Sí, tengo una barbería en Miami. Tenemos. Ok, qué bien. Tú no tienes nada que ver con pelo y nada de eso. Traté, pero no me gustó. Ella se metió, se metió a estudiar. Yo me vendí y yo dije ah, pues dale, yo hago un beauty o algo, pero eso fue muy al principio y yo, ay, no, yo dije, esto no es lo mío. Yo dije, no, no me sale ni el blog o él ni el pequeño. No, esto no es lo mío y no. Qué más te fue unos cuantos pelos. No me gustó ni yo misma. No me sé peinar y dije, no, esto no es lo mío, pero ahora mismo sí nos dedicamos full a esto, como que a crear contenido. Qué bueno, qué bueno es hacer lo que no le gusta, el tiempo de uno, el ritmo de uno, aunque estamos hablando ahorita que realmente la gente piensa que quizás esto es fácil y a lo mejor no todos los días ustedes tienen el deseo de grabar contenido, no quieren ese ratito para ustedes, pero sabemos que en YouTube específicamente, si no tenemos contenido es como que, o sea, no pasa nada, no cobramos, no entra la plata. Ah, sí. Y por ejemplo, en YouTube, el tipo de contenido que nosotros hacemos, este, por ejemplo, podemos hacer un video que es 24 horas haciendo esto. Es un video que toma todo el día los cuatro niños. ¿Para tres minutos? Para, no, para media hora, pero son horas de grabación que después uno se tiene que sentar horas a editarle, editando, 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 más a eso añádele, hace el reels, ¿ustedes hacen todo eso? ¿editan también? Oye, pero si cuando tú llegaste en el otro, que yo estaba en el otro salón, yo estaba editando. Ah, yo te vi con la compu haciendo, ok. Todo, nosotros hacemos todo, nosotros dos, y también nos han ofrecido muchas veces, ah, mira, yo edito, pero nosotros tenemos niños pequeños y a veces como que yo digo, nadie los va a cuidar con ustedes. Yo veo los videos que a veces las nenas pueden decir, que tienen un traje o algo, y yo creo... Se levantan un poquito las falditas, ya salen por atrás, eso hay que cortarlo, pues eso es algo que yo no me atrevo enviárselo a nadie, o sea, el video crudo no me atrevo enviárselo a nadie. yo prefiero hacerlo nosotros mismos a nuestro tiempo, que a veces nos tardamos dos días, y porque entre eso está la escuela, la barbería, el piano, el natación, soccer, entre todo eso... Dejadre, ¿cómo se dividen? Porque son cuatro, digo, no ahora todavía está bien bebé, pero las nenas y Jacob, ¿las nenas les gusta la misma disciplina o una le gusta el ballet y la otra le gusta otra cosa? Las dos están en ballet, Amanda es más como que... A Bella le gusta más el baile, pero las tengo a las dos, entonces yo las dejo que ellas como que te gusta, no te gusta, y entonces Jacob soccer, y Jacob quiere pintura, y Amanda quiere natación, entonces los tengo en todo, como que se desarrollan en todo, pero es un corre y corre. Y cuál de todos es... Porque veo que a todos les gusta mucho la cámara. ¿A cuál de los niños tú ves que le gusta más, que lo disfrutan más, o que quizás en un futuro pueda ser, ¿verdad? Una carrera, un futuro youtuber. Ahora mismo, ahora mismo, yo veo a Amanda. A Amanda le encanta. Sí. Amanda como que se la vive, le gusta, ya viene con ideas frescas donde nosotros, mira papá, viste short, vamos a coger una idea para hacer esto. Y a los otros días, mira este baile que tengo, siempre tiene, a todos les gusta, pero Amanda nos coge el teléfono y empieza, hi guys, y empieza a grabarse. Y vela muy fluida también. Y vela los tres. Por eso te digo ahora, Amanda, así era Jacob hace uno, lo que pasa es que Jacob ya está creciendo, ya tengo otra cosa, voy a playstation, quiero jugar con mis primos, quiero ir para afuera. Sí. Entonces nosotros vivimos en un lugar donde está lleno de niños, y todos los días me tocan en el timbre de la casa todos los días, todos los días. Y a rayos, tú eres la mamá esta que los monta todos en la guagua. Entonces en la calle, en la calle hay como 25 niños, y entonces a veces Jacob es de los que quiere estar afuera, entonces yo me pongo nerviosa, salgo para afuera, y yo siempre le digo, ¿quieres papi? ¿Quieres salir? ¿Quieres grabar? No, sí, y depende de lo que él me diga, pues ya él está más grande. Mira, ¿sabes una cosa? Que me veo en el espejo, porque yo, cuando salí embarazada, pues yo empecé a hacer unos episodios que eran en guapa.tv, que era este, ay Dios mío, no me acuerdo cuál era el primero, yo sé que el último era Ya Somos Cuatro, cuando nació Coco. Entonces, eran bien divertidos. Llegó el momento, es que mi esposo no es tan abierto, entonces a mí se me hacía difícil, chico, pero vamos a grabar esto, lo otro, o sea, era nuestra intimidad en nuestra casa, y era bien divertido, pero llega el momento en que pues, era, se convirtió en una pesadez, más por Larry, porque Larry no es como yo. Claro. Entonces, Zahil creció, que por eso es que lo trae, como tú dices, de Jacob, ya no quiere cámaras, ya no, o sea, fue como un switch cuando entró esta preadolescencia, no quiere fotos, no quiere nada, sabe, quiere estar encerrado en su cuarto, jugando PlayStation en su mundo, con su teléfono, con sus amistades, ¿sabes? Eso eventualmente podría pasar. Claro, y yo, hace poquito yo me senté con él y le pregunté, papi, ¿tú quieres seguir saliendo en nuestros videos? Yo soy bien abierta con ellos, incluso en la obra, yo le dije, ustedes quieren salir, yo siempre les doy el poder de decir, quiero o no quiero, es como que esto, esto no es una obligación, esto es para que nos divirtamos, para que la pasemos bien, en especial ellos, nosotros sí podemos crear 100 videos, y olvídate, pero ellos, pues son niños, y él me dijo, sí mami, yo quiero hacerme mi canal, yo quiero hacer esto, pero, sí, yo siempre les doy esa libertad, pero él ya está como que, y también que sus amigos, ¿qué edad tiene Jacob ahora mismo? 10, va para 11, ok, entonces sus amigos nos ven, las maestras, todo el mundo que lo conoce, y yo trato ya como que, de hacer cosas con él, que no sea nada como que, que a él le dé vergüenza, o algo así, porque él le da, y me aguchó, en la escuela, déjame en la esquina, es como que, si lo ves a frente a la gente, mami, cuando bajamos la historia, yo le agarro la mano, y suéltamela, suéltamela, yo por el estando, yo aguántamela, aguántamela, si ya está en esa edad, ya está en esa edad, que es como que otra etapa, las niñas ya están, están todavía en la etapa de que, ah, yo quiero salir en el video también, y por qué no me grabaste, si ya todavía están ahí, así está, y cuál ha sido el mayor reto, como padres, como padres, como padres, y enfrentándose, verdad, a la que tienen una vida, este, pública, con, con sus chamaquitos, bueno, un mayor reto para nosotros, yo pienso es que, bueno, como cuidar, como dijiste ahorita, bueno, podemos, podemos aquí contar lo que pasó, nine mas en el video, no, como padres, tú, no, 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 no. Y, no, Eso es algo que, lo que pasa es que yo, yo siento que nosotros ponemos nuestra vida, ¿verdad? A la red de nuestra familia, cierto punto. Sí, hay muchas cosas que la gente no sabe. Hay muchas cosas que yo no tengo que poner. No, ustedes muestren lo que ustedes quieran. Lo que no son así. Claro. Y hace poquito, hablando de eso, que es el mayor reto, en esto, yo creo que nunca nos pasó por la mente, porque uno nunca se imagina que a lo mejor tener miedo a tener de seguidores puede llegar a exponerte a tal punto. Sí, lamentablemente. Pero hace unos días atrás, estábamos en la casa normal con los niños estudiando. Viendo la Casa de los Famosos. Uy, fanáticos de la Casa de los Famosos. ¡Pull! Cayeron en la red. Y entonces, estábamos, ay Dios mío, estábamos en la casa normal, comiendo, haciendo asignaciones, y eran las nueve de la noche y sonó el timbre. Y nosotros estábamos como, ¿quién será? Porque se me había perdido un paquete. Y yo dije, ah, tiene que ser un vecino. Pero cuando miro, era una persona extraña, no sé quién es. Y yo dije, ah, pues Carlos, hay alguien ahí, yo no salgo. Como que me da, y entonces Carlos sale. Y cuando salió... Era un fanático, un seguidor de nosotros. Te voy a decir algo, yo... Que llegó hasta la casa de ustedes a tocarle el timbre. Sí, yo cuido mucho lo que es mi hogar, el techo de mis hijos, de mi familia. Eso es algo que tú nunca vas a ver la fachada de mi casa en ninguno de mis videos, jamás. Entonces, yo pienso que eso es lo más sagrado para mí. Entonces, el tú tomarte la tarea de venir hasta la puerta de mi casa, tocarme el timbre. Está bien que tú me puedas decir que te gustan nuestros videos, que eres fanático, esto y lo otro. Pero llegar al punto de tocarme la puerta, pedirme dinero a mi casa. No estás bien de la cabeza. Y entonces, obviamente, los nenes entraron como en un modo de, ¿qué está pasando? Se asustaron porque los llevamos a casa de la vecina porque uno no sabe qué está pasando. Y tú sabes que estamos en un momento donde hay tanta gente que está mal de la mente que uno no sabe con qué intenciones viene la persona. Yo los llevo a la casa de la vecina y todo eso. Y para mí eso fue... Probablemente alguien que vive en el área porque, como bien Carlos menciona, no enseñan la fachada por afuera, pero sí enseñan el interior de la casa. Tiene que ser alguien que reconoce o que ha visitado a alguien en esa urbanización. No, él, según lo que él nos dijo, investigó. Yo le pregunté. El investigó, pero ¿cómo entró a la urbanización? No sé. Él dice que investigó, que nos buscó. Por seguridad, yo te lo voy a decir fuera del aire para decirte cómo fue, pero él hizo su asignación, ¿me entiendes? Él buscó cuál era mi dirección. Guau, sí, que hay muchas formas de hacerlo lamentablemente hoy. Entonces, esas cosas como padres es un reto bien grande porque obviamente nosotros... Es que ustedes son chulos, entonces se dan a querer. Sí. Y la gente se cree que te conocen más allá o que son tus amigos. Se sienten identificados a tal modo, ah, que si yo llego allí ellos son tan cool que no va a pasar nada. Sí. Pero esta persona no estaba bien porque estaba pidiendo dinero. No, imagino que ahora están ustedes nerviosos de que los niños salgan afuera a jugar. No que, no podemos decir, o sea, no sé. Pero de la manera en que él me habló, de la manera en que después, porque al otro día yo le escribí también, yo busqué quién era. Este, no creo que haya sido con mala intención. Él me explicó que tenía, que estaba, o sea, como que estaba en una necesidad bien grande. Parece que su pareja estaba en el carro, esto y lo otro. Como quiera yo se lo dije, esto que tú acabas de hacer es una falta de respeto. O sea, al venir tú a la puerta de mi casa donde viven mis hijos, esto es una falta de respeto. Claro, la verdad. Y si yo quiero, yo te lo dijiste. Sí, yo te llamo la policía ahora mismo. Y obviamente uno se asusta porque uno dice, diache, como que... No sabes de qué es capaz. No sabes de qué es capaz. Y eso para mí, como mamá, obviamente son cosas que uno no se imagina que va a pasar si tú creas contenido. Claro. Pero son cosas, esos, como dicen, son gajes del oficio. Cuando uno está haciendo estas cosas, uno no se imagina que pueden pasar, pero pasan. Claro, ahora tienen que estar pendientes porque cualquier persona, cualquier otra persona puede acercarse y no saben las intenciones. Claro. Esto tiene un peso. Como que siento que nosotros como familia y como pareja llevamos un mensaje que yo digo, y Andrés, estamos llevando un mensaje de amor, de unión. Eso tiene un peso bien grande para nosotros, pero también hay un peso en que hay cosas, hay pros y hay contras. Como que las dos cosas. Para los niños, un reto como padres, yo trato de... Ellos no ven las redes. Ah, ellos no lo ven, no tienen acceso a las redes. No, ellos no ven Instagram ni Facebook ni nada de eso. Ven los videitos que ustedes hacen. Ajá, yo les enseño en YouTube. Ellos los ven en el televisor los que hacemos, pero no los dejo que vean comentarios ni cosas, porque obviamente siento que no están todavía. Ah, no, 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 sí. Y aunque nosotros realmente no recibimos así mucho hate ni nada de eso, pero como quieran. Yo prefiero que ellos pues no tengan acceso a eso todavía. Ustedes tienen una imagen bien bonita. Se dan a querer, como bien les dije. Pero no falta la persona que no se siente feliz con su vida o no sabemos qué, que tiran odio. Han sido víctimas del hate, lamentablemente, que hay fuera hoy día. Porque su contenido es bien bonito, bien familiar. Pero siempre hay uno que tiene la vida de cabrona que quiere joder. Siempre está el infeliz. Por más bueno que sea el contenido, por más sano, por más familiar, siempre está el infeliz. Siempre no, es que eso no, tú puedes ser, qué sé yo, un sacerdote, llevar el mensaje, lo mejor que, olvídate, no importa lo que, siempre va a haber alguien. Siempre va a haber alguien. Antes yo no lo veía porque yo pensaba como somos un contenido familiar y no nos metemos con nadie. Pues no, nunca vamos a recibir hate. Pero después escuché un mensaje de alguien que dijo que cuando uno está haciendo ruido, siempre vas a recibir eso. Y que al final eso es, eso es que lo estás haciendo algo bien. Sí, es algo que tiene fruto que tú le tiras pedra para ver si te cae un manzón. Sí, pero eso no podemos tener contentos. Y lo más brutal es que el contenido de ustedes sí que incluye a toda la familia. Porque ustedes, además de incluir a sus hijos, hemos visto a Carlos pintándole el pelo de violeta al abuelo. Tus papás siempre están con ustedes para arriba y para abajo. La mamá de Carlos que tiene una piel envidiable. Sí, ha hecho mami. Que ustedes, de verdad, de verdad, que unen a toda la familia, se pasan viajando y compartiendo en familia. Que como la gente, de verdad, se toma el atrevimiento de tratar de lacerar algo tan bonito que están haciendo. Y un buen ejemplo para todas las demás personas que crean contenido. Porque no hay muchos que crean este contenido así realmente 100% familiar. Porque el contenido de ustedes lo pueden ver desde adultos hasta niños. Pero tú sabes que yo siento que a veces cuando uno pasa por, como yo lo entiendo, que uno pasa por diferentes experiencias como, pues, a lo mejor si tienes una relación fallida o a lo mejor no has llegado a ese clic que a lo mejor yo siento que tengo con Carlos. Es bien difícil a lo mejor entender lo que nosotros tenemos. Completamente, te entiendo. Y entonces nosotros, la mayoría del hate que recibimos es ese. Como que, ah, es imposible que él la quiera tanto. Es imposible. Lo más seguro, él se las pega. Ay, la gente tan envidiosa. Eso ha recibido cuernos como es. Nos han dicho, ah, se ve. La gente es un espejo, lamentablemente. ¿Tú sabes lo que pasa? Que han normalizado lo normal. Es la verdad. Ya que, o sea, han normalizado tener una relación tóxica. Han normalizado pelear ya que el marido o la mujer se vaya de la casa. No solucionar las cosas como pareja, ¿me entiendes? Que han normalizado no tener comunicación. Sí, lo malo lo han normalizado. Lo malo lo han normalizado. En todos los aspectos, no solamente en pareja. En todos los aspectos. Y yo siento que como a lo mejor llevamos ese mensaje, que oye, nosotros, nosotros hemos evolucionado. No es que un día nosotros nos conocimos y tenemos la madurez que tenemos hoy. Y ya nosotros hemos evolucionado como pareja la comunicación y todo. Cuando nosotros empezamos, ¿qué? No sé, lavamos ahí los tóxicos, claro. ¿Se han dejado de hablar en algún momento? ¿Han dormido en el mueble y uno en el cuarto? Yo creo que en el apartamento, ¿verdad? Cuando empezamos, cuando empezamos al principio. Pero... Ha hecho, ahora mismo una discusión de nosotros no dura más de tres minutos, real. De verdad, porque siempre hay uno que le busca la vuelta. Ha hecho, como que nos miramos. Sí, pues... Empezamos a reír y ya, se acabó. Él dice... Ya. Ya, y ahí se acabó. Pero es una madurez. Como que antes, cuando teníamos cinco meses de novio, eso no pasaba. Ha sido una evolución, pero siento que a veces, si no han llegado como a lo mejor a encontrar eso, a lo mejor es difícil entender. Es que es difícil conocer a una persona. Una persona, uno no realmente la conoce en un año o en dos. O sea, las experiencias, el día a día. Exactamente. Te vas a ir haciendo conocer a las personas y te vas a ir identificando más y pasándola mejor con esa persona. Y disfrutando de su presencia y de todo eso, pues ya ustedes llevan diez años, una década. O sea, el tiempo es suficiente para conocerse y saber qué le gusta a cada cual. Eso es así. Y como dice Wilco, a veces uno nunca deja de conocer a la gente. Uno sigue... Mientras más pasan los años, tú sigues conociendo, conociendo, conociendo a la persona, pero... Y les quería preguntar, ¿cuál ha sido la broma? Porque ustedes son expertos haciéndose bromas uno al otro. ¿Cuál ha sido la broma a cada uno? Quiero que me conteste cada uno por separado. La broma que han encontrado más pesada. A ver si Stephanie me contesta a la que yo pienso que, wow, que le hiciste una a Stephanie y que yo no hubiese podido tolerarte eso. Stephanie me hizo una mi... Que incluso fue tan y tan fuerte que la bloqueamos de nuestro canal. ¿Ah, no la pusieron? Sí, la pusimos. Ah, ok. Pues quiero saber cuál fue. No, no, hay pala, hay pala. Pero por lo menos yo... A los que hablan que me perdí, ¿verdad? Le hice la pregunta porque ellos son expertos haciéndose bromas uno al otro. Ajá. Entonces, quiero saber cuál ha sido la broma que ha sido... Que cada uno ha encontrado como más desagradable. Que no le ha caído bien que la hayan hecho. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Pues esa broma la sacamos de nuestro canal. O sea, la pusimos privada. ¿Tú se la hiciste a ella o ella? No, ella me la hizo a mí. ¿Cuál fue? Pero realmente no fue mi idea. Sí, tú te prestaste, mi joven. Ok, pero no fue mi idea. Te prestaste tuya, tuya, tuya. Lo que pasa es que nosotros estamos en una actividad. Nosotros estamos en una actividad de un cumpleaños de uno de mis nenes. Y la prima de él acaba de casarse con un muchacho que es venezolano. Y no lo conocíamos. Realmente no lo conocíamos. Entonces, nosotros le hicimos una broma a él de que su hermano estaba discutiendo con él. Y él defiende a su hermano, o sea, a morir. Pero yo pensé realmente que él iba a reaccionar como que, ¿qué pasa? Algo así. Fue lo que yo dije. Ah, Carlos, voy a decir nada. ¿Qué está pasando? No, me digas que la caíste encima, Carlos. Entonces, él está fregando. Él está fregando y ellos están discutiendo. Y el hermano, ¿qué pasa? Pero no están ni gritándose. Le están diciendo como que, ah, papi, ¿qué es cierto? Y yo luego que le está fregando. Pues yo estoy esperando que él diga como que, ¿qué pasa? Algo. Y él tenía una taza y con la misma taza él salió corriendo. ¿Le tiraste al tipo con la taza? No, porque me pararon, pero yo le iba a dar un tazazo a la cabeza de una. Hacho, sí. Y le iba a tener que ir a fiar, mami. Pero mira, después cuando le dijimos. Más, más, más. Cuando le dijimos que era una broma, él empezó a llorar y todo. Yo la quité del canal. Hacho, me sentí mal. De verdad. Sí, me sentí bien mal porque yo... Son las bromas son reales. Sí, yo... Él empezó a llorar, bendito Dios. Porque yo apenas vengo a conocer a esta persona, ¿me entiendes? Entonces ya... Ahora son bien padres. Como va a recibir con un tazazo en la cabeza. Me muero. No hay parte de la familia ya. Ya, no, ya las son padres. Toda mi familia, mi mamá estaba llorando también, desesperada, ¿qué está pasando? ¿Y no te desquitaste? No dijiste, está bien, yo... No, pero después de eso fue hace cuánto? Ese tiempito, hace un par de años. Eso fue, eso fue. Sí, después de eso yo... De verdad te fuiste más medida con tus bromas. Sí, no, ya no la hago bromas así. Y la tuya, ¿cuál fue? La mía es que no me ha hecho tantas cosas. Que me haya molestado. O que te sentiste incómoda. Ajá. Yo creo que la que me haya molestado así... O que te asustaste mucho. Yo pienso que la de la mujer. Del maniquí. Ah, la del maniquí. Contra, y la del bebé no. Ah, y la del bebé también. ¿A ti te molestó esa? O sea, te... Mira, desgraciado. O sea, yo me pude haber muerto del corazón. Que tiró el bebé por la escena. Pero yo te voy a decir algo. Que ni un bebé de embuste. Pero no el bebé de verdad. Vamos a ver. Un bebé de embuste de las nenas, de las nenas. El bebé recién nacido de esas de embuste que hoy en día parecen de verdad. Parecen de verdad. Pero un pece, a pece y todo como un bebé. Es un bebé que me regalaron que da hasta miedo porque parece de verdad. Cuéntale, cuéntale cómo fue. Tú lo tiraste como para que ella pensara que... Yo le puse una ropita de Noah. Ajá. Para que se creyera que era el bebé. Pues yo hice que me caí de la escalera con él. Oh, my God. Pero en realidad la broma no iba a ser así. Mi casa, yo tengo una sala grande y es abierta. Entonces, como es segundo piso, todo el borde es abierto también. Que si yo me pongo el segundo piso, yo veo la sala mía ahí abajo. ¿Me entiendes? Ajá, ajá. Como que hay una baranda. Ajá. Yo iba a tirar el bebé de ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y yo dije, no, espérate, espérate, espérate. No, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Me voy a caer. Que te caíste. Sí, me voy a caer, me voy a tropezar. Bueno, entonces yo llego porque yo estaba en la casa de la vecina que hacen como una reunión de mujer, qué sé qué. Y yo llegué y todo en silencio. Porque cuando yo llego, esos días él aprovecha y duerme los neces temprano para cuando yo llegue, estamos él y yo. Se divide en esa tarea de... Porque, ¿verdad? Ustedes se notan que son así los dos que están bien unidos en esa área. Pero no hay tarea. No, porque yo soy hombre, yo hago esto. Y yo me toca esto. Yo barro, limpio, mapeo, lavo baño. Doblo ropa. ¿Quién cocina mejor? Yo. ¿De verdad? Ay, no me siento tan mal en casa, no me siento tan mal. Da igual, parece que tú eres el que cocina en tu casa. Ache, es que a mí me gusta la cocina real, me gusta. ¿De verdad te gusta? A mí no me gusta. Yo trato, pero es que no me sale. Ache, pero a ti te queda bien algo. ¿Qué? ¿El arroz o ya? La lasaña, se la ha hecho cualquiera. Ah, ¿de verdad? Oye, yo se hace el arroz blanco. Y el arroz con bacon. El arroz con bacon. El arroz con bacon. Pero los otros días le hice a mi nene un arroz con gris. Ah, yo nomás. De esos arroz negros. Y él... Ay, nena, que no se hace eso. Yo trato y yo busqué la receta y él, mami, no tiene tanto sabor, pero está bien. Y yo... Y yo... Pero está negro, que tiene color. Entonces, pero a él le encanta, él busca recetas, hace rojitos. Papi, sabor es mental. ¿Te gustaría entrar, o si te llaman a un top chef de esto, un super chef, show de esto, ¿te gustaría? Ah, yo entro, sí. Se lo he hecho a cualquiera, yo se lo he hecho. Aquí hay un show, ¿verdad? En Puerto Rico. Sí, que empieza ahora en... Me los como vivo. ¿De verdad? Fácil. Escucha, Jimmy, para la próxima temporada. Oye, él hace que si las papitas... Ah, lo vuelven, hace unos platos buffet. Qué duro. Creme boulet, francés. Entonces, ajá, él dice, atiende a los nenes y yo cocinía, perfecto. Ay, bien. Y entonces yo baño al bebé y él va cocinando. Realmente en la casa nos dividimos las tareas y... Pero no es que tenemos una lista o que ya a ti te toca esto, no, no. No, no. ¿Qué viste una trastera, checho? Yo le pincho esas trasteras, me hago la loca hasta que me voy a lavar y fregando. Ya me han dicho. Es lo que lo logré. Pero tú no tienes deep washer. No me gusta el jodier. No me gusta. No me gustan. ¿Pero lo tienes? Soy bien, o lo quité. ¿En serio? Lo mandé a quitar porque estaba como liqueando y a veces era peor en el medio que la firma y como no lo usaba, pues lo mandé a sacar. Yo no puedo vivir sin eso. Yo meto todos los platos ahí. Yo amo el que lo invento. Ah, de verdad. Tú lo enjuagas con jabón y los metes ahí todos y ya. Miren, y una preguntita. Ahora que van para el teatro, ¿de jóvenes en ningún momento se vieron incursionando en la actuación o algo así? Pues yo, personalmente yo, este, aunque yo siempre desde chiquita. Vives con la cámara en la mano tú. Siempre. Siempre. Mi mamá tiene videos míos y yo hablando en mis grabaciones, en todas las graduaciones que yo tuve, yo era la que hablaba al frente, en el micrófono. Tú eres la que de la familia siempre te mandan a hablar. Todo, yo era la que, en Navidad, tengo un baile para todo el mundo, miren lo que hice. Siempre estaba así como que, y él también en la zona. Bueno, yo era el que cogía el micrófono en los baby shower, el a cantar la gasolina. ¿Tuviste tu momento de cantar? Sí. Es que la verdad es que aquí la mayoría de los hombres. Oye, pero yo tengo un flashback aquí, ustedes hicieron una canción. Ah, de verdad, yo no sabía esa. Con video y todo, ¿verdad? Pero todos te llevamos al millón. Sí, sí, sí. Y vamos a cantar de verdad. Sí, pero quiero hacer algo especial, que hay gente que hace fotos, shooting y cosas. Muchos de los chamaquitos en Puerto Rico, ¿qué quieren ser? Cantantes hoy día. ¿O qué? O Valveros. O Valveros, ¿verdad? Hoy en día. Entonces yo dije, bueno, quiero ser, yo iba a estudiar comunicaciones. El Valveros que canta. No, 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 no. Para la próxima. Yo iba a estudiar comunicaciones. Ajá. En verdad me gusta esto. Ah, pues te gusta. Sí, a mí me gusta, a mí me gusta todo esto. Yo soy sanguíneo, ¿me entiendes? Como que yo soy bien, ah, dale, ¿qué vamos a hacer? Estuviste hasta un programa de radio en Miami. Estuve un programa de radio más, pero... Ah, de verdad. ¿Y te gusta la radio? A mí me gusta. Sí. Él hace un programa de radio, mezclaba música. Tú sabes que después, yo no me metí a la radio full porque me fui para allá afuera. ¿Tienes carisma para eso? Los dos la tienen. Yo no me metí a la radio aquí a estudiar comunicaciones porque me fui para allá afuera, pero... Tú fuiste quien primero se fue, ¿verdad? Sí, yo me fui. Yo me fui primero y después Stephanie llegó un día que se iba a operar, yo la fui a buscar. Pues entonces, Tetita es nueva. Tetita es nueva, hay que estrenar. Literal me estrenó. Tetita es nueva. Como una Barbie. Llevamos los plásticos nuevos. Como una Barbie de paquete. Pero en realidad, me metí a barbero por eso porque yo dije, aparte me gustaba, pero yo dije, che, como que puedo hablar, puedo vacilar y me convertí hasta un psicólogo allí en la barbería. ¿Qué dicen eso? Que los barberos, ¿verdad? Y las estilistas se convierten en psicólogos. Eso le contaban todos los problemas. Yo iba para casa a decirle al choma, mira, chécate este chisme. No había leído para ahí, no había leído. Yo me descargaba, perdona a todos mis clientes. Me muero, yo creo que eso es parte de lo que son los gimnasios y las barberías, los salones de belleza son como un centro de rehabilitación. Eso es para descargarte. Es verdad. Se sabía la vida de todo el mundo allí. Oigan, y realmente el equilibrio, ya que ustedes tienen esa vida pública, pero también tienen, ¿verdad? Esas cosas que ustedes no... ¿Cómo buscan ese equilibrio para ustedes y también con los niños, que son cuatro? Un matrimonio joven. Ha sido complicado, no te creas. Ha sido complicado. Espérate, ¿de qué tipo de equilibrio estamos hablando? Equilibrio en sus vidas. O sea, de todo. De que somos padres de cuatro niños, pero somos jóvenes, necesitamos tiempo para nosotros. Como yo les estaba diciendo ahorita que estaba pompeada porque iba para el cine con mi esposo. Mira nuestras citas. O sea, las citas cambian. Uno tratando de buscar ratitos para uno. Sí, mano, hace calor. Gracias, perra. Nosotros tenemos una regla. Una vez al año nos vamos de vacaciones solitos. Obviamente no todo el tiempo podemos hacerlo, pero una vez al año... No es al año, es great. Está súper bien. Al año paso le toca a mi suegra. Este año le toca a mi mamá quedarse con los nenes. Pero ahora mismo los nenes están en la escuela, los tres. Lo único que tengo es el bebé. Que nosotros aprovechamos cuando están en la escuela, nos vamos a comer algo. Recorren toda la casa, todos los espacios que quieren. Vamos un brunch. Entonces por la noche pues lo acostamos. Ese es el jueves cuando ya se va para la charla de cita de mujeres. Oye, sí que vi que tienes la vecina, ¿verdad? Que tienes la vecina de mujeres. Qué bueno eso. Y entonces como que tratamos de buscar esos ratitos. A veces los nenes dicen, ah, me querí con mi abuela. Y se van todos. Y se van todos con mi suegra. Y yo ahí aprovechamos, hacemos algo. Ay, yo morí un video de ustedes que decía que se querían ir con la abuela. Que las prepararon. Como que eran ellos que se querían ir. Pero realmente ese video fue bonito. Pero es la vida real. Ellas llegan a casa de mi suegra. Abuela, te amo. Cada vez que vamos a casa de mi suegra, se quedan. Ellos aman estar en casa de mi mamá. Sí. Y mi suegra les cocina, les hace maicena. Abuela al fin. Abuela al fin. Sí, las tongoneas. Pero qué bueno que tienen esa familia y esa hermandad. Mira, como ustedes llevan tanto tiempo juntos. ¿Dónde lo hiciste eso, papi? A mí me gustaría hacer una dinámica pendeja. Que esto está clichoso, pero es bien divertido. Vamos a darle. No pueden ver la respuesta. Yo les voy a hacer una pregunta. A ver cuántos ustedes se conocen. Vamos. ¿Con quién empezamos contigo? Sí, dale. ¿Ella no la puede ver? No. Ella no la puede ver. A ver qué tú contestaste. Vamos allá. Ok. Perdiste, mi amor. ¿Quién es la persona, Carlos, que más admira a Stephanie? Ah, espérate. ¿Para tú no miras a nadie? No, pero no consulten. Ah, sin consulta, sin consulta. No, sin consulta. Este. Eso está fácil. Que ella te haya dicho, yo admiro a tal persona. Una persona que ella admire. La persona que ella más admira. Es difícil, mi amor, pero. Pero no le diga. De cualquier persona. Ustedes se conocen con las miradas. No se miren. Tenemos código. No tenemos código. Sí, hay código. Después de cuál de años hay código. La persona que más admira a ella. Vamos para la otra. Vamos a dejar esa aquí en blanco. Es lo que pienso. Ok, ok. La próxima. ¿Cuál es el postre favorito de Stephanie? Stephanie, ¿cuál es tu postre favorito? El flan. ¡Oh! Es el flan, señores. Es el flan. Vamos, vamos bien, vamos bien. ¿Cuál? Amin, ¿qué es? ¿Qué es lo más que Stephanie ama de tu cuerpo? Voy a poner la otra, voy a poner la otra. No, no es esa, es esa. Puedes ponerlo bonito. No puedes mentir. No, 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 porque pierde. Este fue Manuel Custom con sus preguntas. ¿Ya lo escribiste? De Andrés, mi amor, pero tan largo. Parece que es bien largo. Me muero. No le enseñes, no le enseñes. Vamos a freerle, vamos a freerle. ¿Qué es lo más, qué es lo más, Stephanie? ¿Ya lo dijiste? ¿Ya lo escribiste? Sí, ya puse. ¿Qué es lo más que tuvo más de su cuerpo? La sonrisa. ¿Sabes? Ahí está. Mira, mira lo puso, mi sonrisa. ¡Great! Vamos. De dos, dos, de dos, dos. ¿Qué es lo más que a Stephanie le gusta comer afuera? Ah, yo sé. ¿En Puerto Rico o qué? ¿En general? Que ella es lo más que le gusta comer afuera. Ella sabe. ¿Qué es lo más que te gusta comer afuera, Stephanie? ¿Es el lugar o la comida? La comida, la comida. Alita. Lo sé, porque es que a mí me encanta Winstop, que lo hicieron aquí. Ajá, lo hicieron. ¿Tú no has comido Winstop? No, pero a mi hijo le encanta. No coma, no coma. Tú me puedes creer que a mí me gusta lo que hay en el comedor. ¿Me puedes enviar un Uber de Winstop? Y yo, ¿qué? Que yo le hiciera eso a mi madre para que tú veas. Ay, es que es adictivo. A mí me encanta. Entonces, cuando yo estaba embarazada, me dio con comer alita. Y Carlos está bajada. Y hoy día, como quiera te gustan, porque a veces uno... Me encanta, y a él también. Y yo, ¿viste? No lo pruebe, no lo pruebe. Te va a olvidar. ¿De verdad? Sabe bien buena. Las de limón pepper, por favor. Ok, esta es la última. ¿Cómo fue de limón? Las de limón pepper, sí. Ay, esa no. Ay, ahora me... Pues te curiosas. Sí, sabe bien buena. ¿Y el ranch? Y el ranch. Qué duro. ¿Qué entorno? No te voy a decir. No, 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 no. Mira, vas a perder una, pero no importa, porque después va ella. Mira, ¿qué nunca le perdonarías a Estefany? ¿O qué nunca? No, al revés, ¿verdad? ¿Qué nunca? ¿Qué ella no te perdonaría a ti? Nunca. Además de una broma pesada. Ya, che. ¿Qué nunca te perdonaría? Ajá, dale. ¿Qué tú nunca me perdonarías? ¿Qué yo nunca te perdonaría? Ajá. ¿Qué cosa nunca le perdonarías a él? ¿Qué él hiciese eso? ¿Qué tú nunca me perdonarías? Una infidelidad. Tacho, esa era la que... ¿Qué? Aló, espérate. Ok, pero te falta una. Dale. La de la persona que vas a admirar a ella. Persona. Persona. Persona, de carne y huesa. Una persona que llame. ¿Tiene una admiración? Este... Eso es fácil. Puede ser... ¿Qué es fácil? La mamá o el papá. Puede ser familia, puede ser un artista. No me digas que es Maripili. No. No me... No pueden hablar. Pero ella ya lo dijo. Mamá o papá. Aquí uno no... Aquí uno no más. Mi mamá. Igual es que a mi mamá. Ah, ok. Pues mira. Pero no, pero tú sabes qué. ¿Qué? Sí, es verdad su mamá. Pero yo estoy pensando admiración a una... A un artista. A un artista o algo así. Ah, y si eres un artista, escríbelo ahí. No ha hecho a ninguno. Ah, tú eres como yo, que yo admiro a mucha gente, pero no es que... Por eso yo dije que tú no admiras a nadie. No, no es que no admiras a nadie. Hay gente que yo digo, wow, pero no soy una persona de... Sí, no eres una musiquera. No eres fanática. Sí, exacto. No soy fanática. No es más atista y así también. Yo admiro a mucha gente full, pero no... ¿Ya? Ok. Ahora va ella. No. Y es lo mismo. ¿Cuál es el postre favorito de Carlos? Ok. Deja que ella escriba para que tú digas. Él te conoce muy bien, mami, en todos tus gustitos. Eso es, eso es, mi amor, eso es. Eso es, diablo, eso... Parece un crembrulé, de tanto que te hablaste. No, no sé si lo escribí bien. Ok, dale. Espérate, ¿cómo que lo escribiste? ¿Es bien fácil? Dale, dale, dale. ¡Ay, Dios mío! Ellos están cuestionándose todo, me muero. ¿Pero qué es tu postre favorito? Ha hecho todo. No, venga. ¿Pero no sabes qué? Es difícil lo que ella escribió y quiere pensar. ¿Tú pusiste en Morten? No. ¿Y cuáles? No, pero tú tienes... No, pero es que me gustan todos. ¿Es chocolate? No. No, pero es que tú eres el que tiene que saber lo que a ti te gusta. Pero es que a mí me gustan todos los pobres. Ah, no. Es uno y ya, di uno, di uno. Di uno. ¿Cuál te gusta? ¿Tu postre favorito? ¿Qué es tu incendio? Este es mi postre. De hecho, me estoy poniendo real. Si hoy te preguntan, Carlos, ¿cuál es tu postre favorito? Mi amor, es que me gustan todos el Morten, el bizcocho mojaito. Es que eres dulce. Hacho, bizcocho mojaito, ya lo digo. Pues está bien, ok. ¡Cheesecake! Me gusta, me gusta. ¿Tú no le mandas a hacer a tu mamá cheesecake? Hacho, amo un cheesecake. Sí, mi amor, pero el Morten va alante. Ah, bueno. Bueno, Chili, tiene complicidad en este segmento. Ok. ¿Qué es lo más que Carlos ama de tu cuerpo? H.C. es bien easy. Díaz, sí, qué difícil. No podemos hacerlo mental. Bueno, él dice que es fácil. Pa' él. Pa' él yo sé que es fácil, pero... Esa misma. Él no puede ver. Espérate, espérate. Pensando. Es que ella dice, es que él ama todo de mí. Qué difícil. No, literal, literal. Qué linda. Ya entré, mi amor. Pero hay algo que tú dices. Hay algo, mami, que él te dice, diálogo, mami. Esta, tú, esto. Bueno, tú dijiste la sonrisa. Ok. Tú sabes que... Sin nada doble sentido, ni nada. Ah, ok, pues está bien. Sí, sin nada. ¡Ah! Él es como más convenido que Stephanie, ¿verdad? Ok, pero espérate. Eso me he dado cuenta. Sí, eso mismo. No, espérate. Déjame decirte algo. No es interior. Es exterior, es exterior. Es físico, entonces. Es físico, es físico. Ah, pues dale, escríbelo. Si no es una cualidad, es algo. Escríbelo, escríbelo, mi amor. Eso mismo. Los intestinos. Ay, me juro. Las operadas. Las operadas, qué lindo. Bueno, ya lo dijo ahorita. Ay, ya lo dije. ¿Qué? Dime, dime tú, Carlos. No lo escribí. Escribí, pero lo dibujé. ¿Qué? ¿Qué? No voy a ver que tú dibujaste eso. ¿Qué? Ah, no. Están colgados. Ah, no. Están fallando. No pueden hablar. Estefani perdiste ya. Es físico, es físico. Hazlo, pero es que hay mucha coca. Está bien, pero una que te digas, mami. Una cosa, me encanta eso de ti. ¿Ha hecho las nalgas? Se envió almohada. La febre se envió almohada, qué lindo. Yo sabía, yo sabía. ¿Qué es lo más que a ella le gusta, a mí, que a ella le gusta comer afuera? ¿Qué es lo más que a él le gusta comer afuera? Ajá. Y él dijo que estaba difícil esa. Él rápido picó con la salida, mami. ¿Qué tú vas a decir? Yo no sé. ¿Qué tú vas a decir? Mira, ella me... No sé qué decir. Está creciendo mucho. Es que ella ha borrado, ha escrito, ha borrado. Es que no sé esto. Tú lo comes en todos sitios, no sé. Es que tú no tienes un fast food favorito. Definitivamente, Carlos conoce más a Estefani. No, es así. Estefani a Carlos. No, no, no. Es que tú no tienes un... Tú no eres de... Ah, choc. No, no, no. Ok, ok. Tú eres más... Cámbiale la pregunta. Cámbiale la pregunta. Si te vamos a cambiar la pregunta, pues es verdad, yo no soy muy choc. Bueno, pero ¿cuál es tu comida favorita? Eso es lo que yo... No tengo, mi amor. No tienes nada. No tienes comida favorita. Yo puse ahí esta comida criolla, güey. Porque si salimos, él siempre quiere arroz. Es como que no es de... Ah, quiero McDonald's. Él es arrocero, ajá. ¿Qué nunca él te perdonaría? Tacho, yo no lo conozco bien, pero siento que sé. Ya sabes. Tú te ves fuerte. Tú te ves... Tacho, no. Yo no soy fuerte. No, tú eres dulce, pero a la misma vez eres autoridad y eso. Ah, bueno, también. Si tú supieras que yo soy más fuerte que él. Ella es más fuerte que yo. ¿De verdad? Sí. Mira para allá. Este... ¿Y con quién es más fuerte con los niños? ¿Quién es la autoridad en lo que ella escribe ahí? Yo. ¿Tú? ¿Y ella es más? Porque los nenes... O sea, ella primero... El último regaño lo doy yo. Ok, ok, ok. Pero ya cuando ella me llama... Es que la cosa está aquí. Y ahí se calma. Ah, ok. ¡Ay! No, no está bien. ¿Qué? ¿Qué? Infidelidad. Tacho, sí, es que es ahí, ¿eh? Bueno, como bien dijo Carola, definitivamente Carlos te conoce más. Ajá. Pero hay química, hay química, hay química. Hay química y conexión. No, lo... ¿Qué está pasando? No, lo que pasa es... Lo que pasa es que hay cosas como lo de la comida que yo soy más antojada que él. Sí, eso sí. No, y a veces uno sale lo que quiere es lo mismo. Stephanie siempre tiene hambre. Tacho, siempre, siempre, siempre. Y siempre yo como lo que sea, lo que tú quieras. O él se dice, ah, pues yo te compro, Alita, y yo como el tal lado que es arroz. Stephanie quiere comer Alita todos los días. Es que yo no soy arrocera. De verdad, con razón. Tienes ese figurín después de ir a ver... ¿Tú eres arrocera? ¿Cuánto tiempo tiene, Nuba? Me gusta el arroz, fíjate. ¿Y tú? Me encanta. Yo puedo comer el arroz, me gusta, pero no todos los días. Él sí. El arroz, 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 arroz. Y yo no soy de... ¿Quién es la persona que más admira a Carlos? Escríbelo, escríbelo rápido, yo no sé cuál es. Es lo que... Pero no voy a poner artista. Artista, dale. ¿Quién? ¿Qué tú más has dicho? ¿Quién es? Wisin. ¡Oh! Vieja guardia. Yo voy a poner Wisin y Wisin. ¿Te gustan más los artistas de la vieja? No, pero yo no hablo musicalmente. ¿Como persona? Hablo como persona. Ok. Es una persona que siempre tiene a Dios presente, es familiar. Este, donde la vibra que él tiene, ¿me entiendes? El matrimonio tan bonito. El matrimonio que él tiene. Que sigue con su esposa. Admiro mucho a Wisin, en real. Qué bonito. Pero lo más importante, donde quiera que va a mencionar a Dios, lo tiene presente. Y eso deja de decir mucho a una persona. Que tenga a Dios presente y que tenga un matrimonio. Matrimonio. Y era donde quiera que va. A la familia estable. A Raúl de su esposa. Eso es bueno. Y más en ese ambiente. En ese ambiente. En ese ambiente. Sí, que es bien difícil. Quieren tener 80 mujeres. Te identifica, sí. Mira, Stephanie, ¿y cuál embarazo ha sido el más que te has disfrutado? Esa pregunta estuvo súper cool, porque la que te hizo Carola, porque todos los embarazos, todos los hijos, ¿verdad? Este, nos traen cositas diferentes. ¿Cuál fue el embarazo que más te disfrutaste? Fue este. Fue el último. ¿Por qué? Es que siento que como que tuve la libertad de hacer más cosas. Me tiré muchas fotos. Viajamos. Tuvimos nuestra baby moon. Pero de todo, también fue el más difícil. Ahora, me estoy recuperando. Pero fue bien difícil. Fue bien complicado para mí. El médico me decía, no, es que tienes la presión demasiado alta. Y yo, pero es que... Y yo comiendo uva, comiendo todo lo que decían en internet, nueces y todo. Y nada, y nada, y nada. Y gracias a Dios, ya ahora, pues... ¿Y te operaste? No me operé. ¿Y tú? ¿Te cortaste algo o no? No. O sea, ¿qué quieren más? No, no queremos. No, no, no. Queremos el urólogo. ¿Te gustaría hacerte la vasectomía a ti? Sí, yo estoy dispuesto a hacérmela. Lo que pasa es que por vagancia, como que no hay llamada unidad de eso. Vagancia o miedo, porque mi esposo no se lo ha hecho y yo estoy temblando. También, también como miedito. Pero me dicen que eso es rapidito. Sí, tenemos varias personas que son las hechizas. Pero le dije, ya yo pasé mi proceso. Tú no te vas a operar. Ahora te toca a ti. Mira, eso es mi mismo espejo. Muchísimo yo le digo, pues te toca a ti, porque también en mi último embarazo yo no la pasé muy bien y él no quiere operarse. No quiere. Y yo lo llevé al urólogo. El tibor hizo el mapa. Mira, esto es lo que te va a pasar. Son tres días. Te voy a ir hielito. Y salimos. Ah, él le dijo, sí, está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Pero tú sabes qué me dijeron? Y salimos peleando. Iban para el parking. Discutiéndome. Yo no me voy a... Estuvimos como un mes sin hablarnos. Sin hablar. Yo no le quería dar nada. Mira, lo quería que castigar. Pero en busca un mes. Pero bueno, eso... En cualquier momento, eso es peligroso. Oye, todos los días. Los otros días me hice una prueba de embarazo. ¿Han pasado sustos después de en agua? Es que como en la lactancia no te baja las reglas. Y entonces, como no me baja yo... Y entonces me empecé a sentir como inflamada. Y yo, ay, Dios mío. Y entonces yo estaba tan... Le tengo tanto miedo. Y yo dije, ay, no me va a hacer una prueba. Yo estaba dándole la alga. Y yo, ay, chulo. Y Carlos, hazte la alga. Y yo, no, mañana. Pero no salió negativo. Porque nos estamos cuidando. Pero uno nunca sabe. Como que yo digo, cuando tú no estás operado... ¿Dónde caben cuatro? ¿Dónde caben cuatro ritmos? ¿Estás usando pastillas? Estamos usando la bendición de Dios. Eso se supone que nos falla. Donde caben cuatro, caben cinco. Ayúdate, que yo te ayudo. Dale, me muevo. La bendición de Dios. No, pero eso está en los planes. Mami, antes de llover, lloví. No me caso. Y esas lluvias de mayo pueden traer problemas. Ay, no, no, no. No, pero no. No está en los planes ahora mismo. ¿El qué? Eso. ¿El qué? Otro hijo. No, no, es que ya no van a estar. No, no, está en nuestros planes. Los de Dios no sabemos. Dios, no te nunca. Miren, ¿y no han pensado en regresar a vivir a Puerto Rico en ningún momento? Pues fíjate, siempre hemos hablado de comprar una casa acá. Como que siempre hemos hablado de comprar una casa acá, pero es que la inflación está tan... Sí, demasiado. O sea, siempre hemos hablado de comprarla para tenerla como un second home o... Como un second home visualizado. Es que ahora mismo queremos que los planes terminen, como que ya están bien adaptaditos en la escuela ya, que aprendan bien el inglés, más fluido. Pero eso sí, quiero comprar por acá. Yo pienso como que ahora tenemos el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si ahora viene vacaciones y tuviéramos una propiedad aquí, nos pasáramos los dos meses acá. Sí, queremos como que... Pero todavía no hemos como que pensado en eso de si venir, quedarnos, irnos. Como los nenes están como que bien adaptados, sería como un cambio bien abrupto para ellos. ¿Les ha gustado más dónde están ahora o han extrañado Miami? No lo extrañamos para nada. No, es que donde estamos es un lugar bien family friendly y como que hay muchos niños. En Miami no había nadie. Era como que no tenían amigos, no habían vecinos. Sí habían, pero no salían afuera. La gente en Miami no se habla mucho. Es un ambiente bien diferente. Es un ambiente para adultos. Sí, Miami es para adultos, pero ir a trabajar. ¿Dónde están ahora? Estamos... En Orlando. Más para arriba, sí. Ok. Más para arriba, sí. Estamos como 50 minutos de Orlando para arriba. Ok, qué rico. Sí, yo creo que es bien difícil. Ustedes se fueron y ustedes tuvieron un poquito de struggle con el idioma, ¿verdad? Cuando se fueron. Que uno quiere que los hijos no tengan el mismo struggle que uno. El mismo problema. Ahora mismo todos los tres hablan inglés y español. Como que gracias... Porque en casa, Carlos, a mí no me hables en inglés. Yo no te entiendo. Y tienen que hablar español. A veces Jacob se tira como unos disparates, pero él lee en español, habla en español, escribe en español. Él escribe medio... Este... Porque su mente piensa en inglés. Y es lo que vas a hacer la traducción. Pero él habla español como boricua. Cuando la gente cuando habla con él piensa que él vivió hace un mes aquí y se fue para allá. ¿Por qué era chonero? Como... Él habla de Carolina, de Carolina. En la casa lo que se habla es el español nuestro. Eso es una regla. En mi casa siempre se va a hablar español. Claro. Gracias a eso. En inglés, de la puerta para afuera con sus amiguitos. Su first language es inglés. En inglés. Aprendieron a... Lo pierden. Lo pierden. Aprendieron a leer y a hablar primero, ¿verdad? En inglés porque están allá. Pero ellos aman venir para acá, estar con la familia. Toda mi familia está aquí y yo no tengo a nadie allá. Su familia, que es mi familia. Pero tus papás se pasan allá con ustedes. Sí. Deben de ser en un cuartito ya. Ellos ya tienen uno. Sí. Ya nosotros dicen en un cuartito. Sí, nosotros tenemos. Ellos van, vienen, van, vienen. Mi mamá me ha ayudado muchísimo en el embarazo. Ella fue... Me acomodó todo el cuarto del bebé. Cuando yo di a luz ella estuvo con los nenes. Me ha ayudado muchísimo. Ahora ella es la que tiene a los nenes. Lo que pasa es que mi suegra es de estas personas que llega a mi casa y empieza a abrir gavetas, a ver todo lo que está regado. Pero no para criticarlo, sino para recogerlo. Ella le fascina organizar, recoger y yo no tengo ningún problema. Con que ella se queda dormido todos los días. Ella, tú la ves, ella puede acostar a las tres de la mañana, pero ella me deja esa casa. Mira que yo me levanto al otro día como si hubieran venido a la casa. Y bien jóvenes que son tus papás, Stephanie. Y los de él también. Los míos son jóvenes también. A tu papá no lo he visto, pero a tu mamá sí. No, ella tiene esa piel ahí. La piel y bien alta. ¿Te parece mucho a tu mamá? Mi papá es blanco. Blanco, alto, calvo. No se parece. No, no parece. No, te pareces a tu mamá. Sí. Sí, el mismo colorcito. Pero qué brutal. Y Amanda, eres tú. Y Amanda se parece mucho a mi suegra. Ajá, a tu mamá. Es la misma. Es como... Yo siempre le digo, tú me hiciste algo. Algo tú me hiciste a mí. Porque cuando yo estaba embarazada, ya me decía, esa nena va a ser igualita a mí. De verdad, ya lo manifestó. Sí, yo dije, ¿cómo va a ser igualita a ti? Y cuando Amanda ha sido, que yo la vi, yo dije, ¿cómo va a ser? Yo decía, pero igualita. O sea, igualita, pero igualita. Se parecen un montón. Qué linda. Mira, el productor me dice que hay un mensaje de los nenes de ustedes que no pudieron estar aquí con nosotros, que nos hubiera encantado. Pero obviamente están disfrutándose a los primitos que, como bien me dijeron, pues están en Puerto Rico. Y los primitos, pues, obviamente casi no se ven. Y es justo y necesario. Claro. Así que vamos a ver qué es lo que nos tienen que decir. Hola, Buibu. Yo soy Amanda de la familia de Tobé. Qué bueno conociste. Yo te voy a invitar a mi show de los recién paridos. Basta y tan cuy. La familia de Tobé te va a mandar un gran beso. Bye, Buibu. Hola, Buibu. Espera. Saludándote. Te invito a mi show que va a estar brutal. Y yo voy a salir. Te mando una voz. Bye, bye. Dímelo, Buibu. Es Jacob. Y te mando un abrazo bien grande. Y pues nosotros vamos a ir al show a romperle y darle duro como tú haces. Qué lindo. De verdad, muchas gracias. Dios me los bendiga, me los guarde. Y yo me los voy a ir a disfrutar al teatro porque yo sé que ustedes van para allá. Yo voy a estar en primera fila allí disfrutando esta bendición que ustedes tienen de ir al teatro. Que como bien estaban diciendo, no se imaginaban que podían llegar a tanto. En Instagram tienen 1.8 millones de personas ahí que ustedes tienen un contenido tan bonito que sé que muchísima gente se identifica. ¿Eso es lo mismo que van a llevar al teatro o que nosotros vamos a esperar en ese estilo obra? Ok. Es un show de variedad. Es un show de variedad. Y honestamente, no es lo mismo que vamos a llevar. Vamos a llevar algo diferente que es lo que pasa detrás de cámara de la familia de la Torre. Van a ver lo que realmente pasa detrás de todos esos videos. Interesante. Carola, Carola y yo vamos para allá. ¿Cómo es que tú puedes tener la chispa, cuatro hijos, irte viral, hacer todo eso detrás de cámara que realmente es lo que pasa? Hay que ir a ver cómo es que lo hacen. No se lo pueden perder porque va a estar brutal y realmente... Comedia full. Comedia full. Y los niños van a ser parte, ¿verdad? Los niños van a ser parte. Jaco, Amanda, Vela, todos vamos a estar allí. Y yo sé que va a ser un show que todo el mundo se va a disfrutar. Eso es así. Qué chévere. Tú estabas comentando algo de Nua. De Nua, que se parece mucho, mucho, mucho a Vela. Es como que la versión masculina de Vela. Yo siento que se parece a Carlos. Para mí se parece a mi blanquito real. A mí se me parece mucho a Vela. Pero tú sabes por qué mucha gente dice que se parece a Vela. Para mí es que es por el color. Porque en realidad, si yo te enseñé una foto mía cuando yo estaba así chiquitito, H es el mismo. Pero es que tiene los ojitos como que redonditos. Es que el girl que se parezca a Vela. Tiene los ojos redonditos como Vela. O sea, que siempre es la guerra. Para mí se parecen a Stephanie. Pero lo bueno es que los hijos van cambiando cuando van creciendo. Y después van teniendo cosas más de mamá, de papá. Hay esperanzas. Hay esperanzas. No todos pueden parecerse a ti ya. Por lo menos Amanda es tu copia, Carlos. Sí, pero... Ay, la emoción que ustedes les dio cuando yo vi que era un varoncito, ¿verdad? Porque era... Ustedes anhelaban. Sí, porque tú sabes que cuando yo estaba embarazada de Amanda, yo no quería un nene. Y yo decía, yo quisiera que fuera una nena porque no tenía nena. Ajá. Y entonces yo dije, y Jacob estaba chiquito y yo como que me estaba disfrutando ese momento de él. Ya, Jacob está en una etapa que ya no hay Toy Story, ya no hay carrito, ya no hay dinosaurio. Y yo quería como que otra vez volver a vivir esa emoción. De, por ejemplo, cuando Jacob estaba chiquito, yo no tuve la oportunidad de hacerle su cuarto, su cunita. Decorarle su cuarto porque no tenía los recursos en ese momento. Y yo dije, bueno, si tengo un varoncito, pues voy a tener esa oportunidad de hacerle su cuartito. Porque Jacob pasó conmigo de todas. Como que de todas, desde aquí, desde allá. Sí, madre soltera. Madre soltera. Y yo tenía como que, ay, ojalá sea un varoncito. Ya tenemos dos, dos, como que dos nenas, dos nenes, perfecto. Y volvemos a vivir esa etapa que las nenas todavía están Barbie, muñeca. Y ahora el nene, pues va a estar como que ya Jacob está que Forna y otras cosas que ya no es como que bebé. Y nos emocionamos, nos emocionamos. Bien brutal. Yo te voy a decir una cosa. A mí me está pasando y el mío pequeño tiene seis años. Y ya yo tengo el pique de que ya no tengo el bebé. Entiendo. Que él tira más pa' bebé a la cachanguería porque es el consentido de la casa. Ni él tampoco. No, ni él tampoco. Sí, pero no vamos más. Están con la bendición de Dios. En cuanto a esto. Y uno le da ese pique de que ahí no le dan ganas de tener otro. Es una realidad. Claro. Así que opérense antes de que llegue ese deseo. Operémonos. Operémonos, pues. Sí, porque después crecen. Y cuando, ¿verdad? De verdad ya tiene cinco. ¿Verdad? Ya tiene cinco. Y ahora que tenemos como que, ay, no tenemos bebé. Así que, pero sí. Estamos bien felices. De verdad que ustedes inspiran mucho. Inspiran porque vienen de abajo. Porque como se proyectan en las redes real. Como bien dijiste, hubo momentos que no tuve recursos. Y yo creo que esa es una historia de superación que nos inspira a todos los manos. Y por eso es que la gente se identifica tanto con ustedes. Eso es así. Eso es así. Y estar anclados a la tierra. Y sembrar esa semillita de amor y de Jesús en los hijos de ustedes. Siempre. Amén. Los celebro. Gracias. Y de verdad que los admiro muchísimo. Gracias. Gracias. Y vamos para el teatro. Vamos a estar en primera fe. Vamos. ¡Yes! 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 ¿Cómo es que se llama la obra? Recién parido. ¡Y ya! Solo recién parido. En agosto, ¿verdad? Agosto 2, 3 y 4 en el Centro Bellas Artes de Teatro. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Y el sábado ya está solado completa. El domingo quedan bien pocas. Sí, está casi solado. Quedan bien poquitos boletos. Y abrimos el viernes que quedan boletos todavía. ¡Ave María! Y el Centro de Bellas Artes de Santurce es un venue bien especial, bien importante en Puerto Rico. Y tiene su magia. Así que yo sé que la gente se lo va a disfrutar. Y después que ustedes se lo disfruten, eso. ¿Hay nervios? ¡Tacho! ¡Claro! ¡Hay nervios! Por cinco. Por nosotros, por los nenes, por todos. Por todos. Yo quiero que nos los disfrutemos. Yo quiero que sea... Esa es la magia. Si tú se lo disfrutas, eso transmite a la gente. Claro. Yo quiero que nos los disfrutemos y que sea un momento para también llevar un mensaje. Quiero que sea todo en uno. Como que la gente lo disfrute, que lo disfrutemos, que podamos llevar un mensaje. Y que la gente la pase brutal. ¡Qué lindo! De verdad. Dios me los bendiga. ¡Amén! ¿Y dónde podemos conseguir los boletos? Importante, los boletos. Los boletos en Tiquetera y en Ticket Center. Ahí lo pueden conseguir. Tiquetera.com. Ah, pero este es mi cámara, ok. Lo puedes conseguir en Tiquetera y en Ticket Center. Ahí están los boletos de todas las funciones. Y creo que vamos a abrir más por ahí. ¡Y! Así que es pendiente. Así que sí, bueno, si uno ensaya hay que sacarle lo que podamos. Y tienen que llevarla también para afuera que también hay muchísimos boricuas. Mucha gente pidiendo en Orlando. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. De seguro van a romper. Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!